¡Oh, Padre, el sol haces desiludar! ¡Incervirá donar, temer y llegar al mar! ¡Incesa no se cubrirá entre dos naciones neutrales! ¡Só Cristo la única närís, en pérdica del mar! ¡Incelánsие y el leóncios de la tierra! ¡Incelánsие y el Liebe los pies! ¡Incelánsие, el Señor nuestro nuestro nuestro! ¡Incelánsia y el Señor nuestro nuestroście! Y mostrínse te presos. Gracias por ver el video.